Dentro de las acciones que el área metropolitana del Valle de Aburrá ha realizado por la calidad del aire se encuentran, se pasó de 8 a 22 estaciones automáticas para monitorear el material particulado PM2.5. Dentro del programa de ciudadanos científicos se incrementaron de 100 a 250 sensores de bajo costo o nubes ubicadas en viviendas o instituciones que ayudan a medir la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Actualmente se cuenta con 21 puestos de control de emisiones de gases vehiculares que circulan los 7 días de la semana. Entre 2016 y 2019 se han realizado más de 200.000 mediciones de gases a vehículos y más de 5.000 visitas de control a 57 centros de diagnóstico automotor. Además de 1.900 visitas de control y seguimiento de emisiones e industrias. El Valle de Aburrá cuenta con la implementación del POECA, protocolo operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica, primero en Colombia para contingencias ambientales. El área metropolitana fortalece la atención oportuna a las necesidades de la calidad del aire en el Valle de Aburrá y se prepara de la mejor manera para enfrentar episodios de contaminación atmosférica en sus territorios integrados.